Universo Infancia Hola a todos. Hoy, con el impulso de la renovación, traemos un programa que habla de una expresión liberadora que trae la humanidad en su pacto biológico. Nos estamos refiriendo a una expresión que surge de forma natural en la especie humana y que se caracteriza por lo lúdico, por lo renovador, por la desarrollar esa capacidad de investigación. Y es justamente el arte. Y hablamos hoy particularmente de la expresión plástica, la expresión pictórica, la pintura, el color. La humanidad tiene la característica de, si bien trae en su naturaleza el arte como manifestación, por otro lado, la especie humana hace todo lo imposible por controlar, dominar, subyugar, someter, normativizar a el arte. Pero, ¿el arte es una característica solo de la especie humana o tiene otro origen? Para desvelar esta pregunta, vamos a convocar aquí a un ser que nos resulta entrañable. Estamos hablando de un gran investigador, reconocido zoologo y etólogo, estudioso del comportamiento humano, cuyo nombre es Desmond Morris. Si queremos buscar el origen del arte humano, es necesario volver a nuestros parientes más cercanos, los monos. Fue en los años 50 cuando empecé a estudiar las habilidades pictóricas de un joven chimpancé llamado Congo. Cuando se le ofrecieron materiales de pintura, rellenó el espacio que tenía disponible, pero no se salió de él. Su dibujo favorito era una especie de abanico. Una vez que lo inventó, empezó a variarlo. Era la demostración práctica del elemento fundamental de todas las artes, la variación temática. Si le colocaba un pequeño cuadrado en el centro del papel, Congo, en lugar de hacer rayas por todas partes, se concentraba en esa zona. Y no era por accidente. Sucedía una y otra vez. Y algo todavía más curioso. Si colocaba el cuadrado a un lado, Congo pintaba en el lado opuesto del papel. Y si el cuadrado estaba en la parte superior del papel, él lo equilibraba pintando debajo. De modo que el chimpancé tiene lo que podríamos llamar el principio de un sentido artístico. Y es fácil ver en esto el origen del arte, como lo observamos en nuestros hijos. Sin importarles lo que les rodea, los niños de todo el mundo disfrutan haciendo el mismo tipo de dibujos. En esta etapa hay pocas diferencias entre el arte de un chimpancé y el de un niño. Los garabatos son controlados a la vez que abstractos. Pero de pronto surge el orden de entre el caos. Aparece un círculo entre los garabatos. Luego es cruzado de varias maneras. Y de vez en cuando nace un anillo con varias líneas centelleantes. Ahora sucede algo mágico. Surge una cara y hay un repentino flash de reconocimiento. Algo similar a lo que debió suceder en el momento en el que nuestros antepasados, los hombres mono, vieron esa cara en la piedra de Macapán. Las caras pronto se convirtieron en personas. Aparecieron los brazos, las piernas y los cuerpos. Cada vez se añadían más detalles. Se ha dado un gran paso. Un paso que ningún chimpancé ha dado todavía. Se ha creado la representación pictórica. Se abre un nuevo mundo de experimentación. La creatividad humana se desata. Es curioso que en esta etapa las imágenes siguen siendo universales. Las diferencias culturales y las tradiciones locales aún no han impactado en el artista. Las figuras que se crean nacen de la imaginación del niño con pocas influencias exteriores. Es como si nuestra especie estuviera programada para pasar por esta etapa de desarrollar la imaginación, como pasamos por una etapa de desarrollo del lenguaje. Es lógico decir que la necesidad de hacer estas cosas forma parte de nuestra biología, más que de nuestra cultura. La secuencia es siempre la misma. Los garabatos y las líneas rectas se convierten en círculos que gradualmente van centrándose hasta quedar uno solo. Luego, el círculo es marcado. Se le atraviesa con líneas hasta que éstas salen y se convierten en rayos de sol. Pequeños círculos y líneas rectas se añaden dentro del gran círculo y acaban formando figuras. A la cara le crecen piernas, brazos y un cuerpo y nace la figura humana. Cuando el joven artista crece, dirige su energía a procurar que sus creaciones sean cada vez más parecidas a la vida real. Ya no tienen la tentación de usar su imaginación ni de lanzar una línea a pasear. En contraste a los anteriores esfuerzos, cuando la pintura era su recompensa en sí, cuando era un viaje de descubrimientos visuales, ahora se ven agobiados por una nueva tarea, imitar los objetos de la vida real. El arte ya no es invención, es imitación. Como jóvenes adultos somos entrenados para hacer nuestras copias de la naturaleza cada vez más precisas, y solo seremos recompensados si tenemos éxito con este nuevo reto. Mucha gente en esta etapa abandona el arte al haber desaparecido la alegría de la juventud. El arte se ha convertido en la esclava de una marca histórica. Durante siglos, el arte se ha ido convirtiendo en el brillante trabajo de una pequeña élite. La gente corriente no pudo competir con ellos, y el artista, tomado ya en serio por la sociedad, se ha convertido en su historiador visual. Pero entonces, la ciencia entra en escena. Se inventa la fotografía, y luego el film y el vídeo. El peso de la remembranza visual desaparece de los hombros del artista. Como resultado, el arte del siglo XX ha ido soltando sus cadenas representativas, y poco a poco ha ido volviendo a las alegres exploraciones visuales de la infancia. Pero lo ha hecho con madurez y sofisticación. En lugar de hacer hábiles pero serviles imitaciones, de nuevo sale a la superficie la creatividad. Para algunos, estancados en las tradiciones, esto ha sido un complicado cambio de dirección, y sin embargo ha sido una vuelta a las raíces imaginativas y alegres del arte, que a veces dan un giro inesperado. Es muy probable que alguna o alguno de vosotros hayan vivido esa experiencia de la pérdida de la alegría cuando recibimos una formación que no está bien orientada. Personalmente, sí sentimos esa fractura solo al entrar al colegio y durante todos los años de formación. Por ello, nos llevó unos 20 años aproximadamente rescatar esa expresión original de la infancia. Quizás estemos a tiempo de retomar ese gozo, ese disfrute de la expresión del color, de la forma, del dibujo, del garabato. Y en ese rescate de esa línea suelta, de ese color puesto según el impulso, quizás nos liberemos de la prisión que ha implicado el imitar a la realidad. Que estamos ya en el momento culminante para entregarles un verso sin edad. Cuando las manos se tiñen de colores, el alma canta la alegría más sublime, danzando a la luz de lo divino. Universo Infancia